En China, pocas esperanzas de encontrar supervivientes tras el hundimiento el lunes por la noche de un barco en el que viajaban 456 personas, la mayor parte de ellas de avanzada edad. El crucero naufragó a causa del mal tiempo mientras navegaba por el río Yangtze, el más grande y caudaloso de China. Había zarpado de la ciudad oriental de Nanking y se dirigía a Chongqing, en el centro del país. El primer ministro de China viajó hasta la zona al conocer las dimensiones de este accidente, que de confirmarse las cifras sería el más grave de este tipo ocurrido en el país en 70 años. Hasta el momento, los servicios de emergencia han podido localizar cinco cadáveres y rescatar a 13 personas con vida. Entre ellas encontraría el piloto y el capitán del barco. La mala climatología que se mantendrá durante los próximos días y el temor a hundir más la nave al romper el casco, están ralentizando las operaciones de búsqueda y rescate. Todo ello para desesperación de los familiares de las víctimas de este hundimiento. Algunos de ellos han asegurado que solo reciben información sobre lo ocurrido a través de los medios de comunicación y no por parte de las autoridades del país asiático.